Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la decimocuarta feria de la salud. Hoy tenemos el placer de contar con nuestro alcalde, con Javier Ayala, que ha querido estar con nosotros para saludarnos y dar la bienvenida. Alcalde. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas aquellas personas que estáis conectados y que habéis querido acompañarnos en esta feria de la salud, una feria distinta a las realizadas en años anteriores. Como sabéis, precisamente el año pasado, a motivo de la pandemia, no pudimos desarrollarla ni celebrarla, pero es verdad que este año ya con la adaptación y con la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues hemos adaptado esta feria de la salud a un formato distinto, un formato diferente, probablemente un formato peor que al que estamos acostumbrados, pero sí es verdad que al menos nos permite poder comunicarnos y poder trabajar en materias de salud. Quería deciros que en esta decimocuarta edición, que tiene como nombre, como eslogan, ¿no? Saludablemente, creo que muy acertadamente en un momento tan complicado y que va a tener tantas consecuencias en materia de salud mental. Creo que es una temática muy acertada para el momento en el que vivimos. Quiero que sepáis a todas aquellas personas que nos estáis viendo y sobre todo a aquellas asociaciones que en materia de salud trabajáis día a día con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Quiero transmitiros un mensaje no solamente de agradecimiento en estos momentos que estamos viviendo, sino también un mensaje de trabajo conjunto en el futuro. Decía que hemos vivido momentos especiales y momentos difíciles en los que el Ayuntamiento de Fuenlabrada fue sensible y puso ya vinculado a la salud mental algún servicio que iba dirigido precisamente a aquellas personas que se veían afectadas no solamente por la soledad, sino también a que habían sido, bueno, pues fuertemente perjudicados por la pandemia, con algún familiar, con alguna situación que hubiera tenido en casa y con un servicio, como decía, telefónico en materia psicológica que también ha venido ayudando a nuestros vecinos y vecinas. De manera que, como decía, hemos pasado yo creo que lo peor de esta crisis sanitaria, pero en el sentido en el que queda un trayecto todavía que recorrer, os puedo garantizar que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a seguir trabajando en esta dirección, que si es verdad que en materia de salud mental viene un mundo por descubrir que no sabemos cómo nos afectará en el día a día, en la cotidianidad de nuestras vidas, bueno, pues todo lo que hemos pasado hasta ahora y todo lo que nos queda, pues quiero que sepáis que el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando en esta dirección a través de servicios municipales y sobre todo reivindicando también aquellas administraciones que tienen competencia, como son la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el que ponga, el que disponga de más medios en materia de salud mental, porque creo, y bueno, pues los datos están ahí, que van a ser más necesarios que nunca y creo que tenemos que, como administración pública, como administraciones públicas, tenemos que poner servicios públicos de calidad que resolvan los problemas de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Yo estoy encantado, una vez más y para despedirme, estoy encantado de compartir con vosotros esta decimocuarta extraña Feria de la Salud, en la que si algo, bueno, si algo me agrada es que sé que estoy seguro de que va a ser la única que cereberemos así, porque pronto, en la siguiente, estoy convencidísimo de que la haremos de forma presencial, con más innovaciones para que, bueno, transformemos esta Feria de la Salud, que ha venido siendo un referente a nivel regional, pero que queremos que siga siendo un espacio para compartir situaciones vinculadas con la salud y en las que los protagonistas son, precisamente, las protagonistas son las asociaciones que están vinculadas al ámbito de la salud de la ciudad de Fuenlarada. Así que a todas ellas, muchas gracias y a todos aquellos que nos estéis escuchando, que luego escuchéis cuando se emita de forma, no solamente en directo ahora mismo, sino también luego de forma agradable, pues agradeceros que estéis conectados con el Ayuntamiento de Fuenlarada, con la Delegación de Sanidad, para que, de esta forma, poder compartir estas experiencias a través de las mesas, que luego vamos a tener la oportunidad de, bueno, pues de escucharos a los grandes profesionales que vais a hacer que entendamos mejor a lo que vamos abocados y cómo afrontarlo en un momento tan complicado. Así que nada más, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, señor alcalde. Y bueno, ya vamos a empezar a ver todas las ponencias que vamos a tener durante esta tarde. La primera de ellas va a ser el impacto del confinamiento por COVID-19 en la población infanto-juvenil y sus familias. Para ello, tenemos a Esther Branco. Hola, Esther. Hola, Raquel. Hola, Esther. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar a Esther. Ella es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Está habilitada como psicóloga general sanitaria y es especialista en terapia cognitivo-conductual. Yo pido disculpas hoy porque algunas palabras me va a costar pronunciarlas, pero voy a intentarlo. Pues eso, como decía, está especializada en terapia cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia. Y una cosa que me ha gustado muchísimo, que voy a remarcar, es que eres orientadora escolar. He trabajado como orientadora escolar para la Comunidad de Madrid. Muy bien. El confinamiento nos ha traído cosas muy negativas, cosas que hemos tenido que cambiar, cosas que hemos echado de menos. Pero, bueno, a mí realmente me gusta ver casi siempre el lado positivo. Y yo seguramente que hoy también nos dirás cuál ha sido el lado positivo de esto. Y, bueno, como tu ponencia está centrada en la infancia y en la juventud, yo a mí me gustaría hacerte una pregunta que realmente me ha estado, pues he tenido que ir rondando por la cabeza. ¿Realmente los niños se adaptan a todos? ¿Los cambios son buenos para ellos? ¿Cómo se adaptan, Esther? Es una frase de esto de los niños, no pasa nada, los niños a todos se adaptan, que hemos escuchado mucho últimamente en esta época y que yo probablemente también haya dicho en varias ocasiones. A ver, los niños se adaptan a todo. Los niños se encuentran en una etapa de desarrollo y eso les da un nivel de plasticidad que les ayuda o digamos que están como predispuestos a adaptarse a los cambios, puesto que su desarrollo evolutivo desde la primera infancia, adolescencia hasta la adultez, todos son cambios. Aún así, los adultos tenemos que ayudarles a afrontar esos cambios que se producen. Durante la pandemia y en concreto durante la etapa del confinamiento, la vida de los niños, de los adolescentes, de las familias en general, cambió de una manera radical y además cambió de un día para otro. Creo recordar que fue un viernes, todo cambió. Valga la redundancia, nos encerramos en casa de la noche a la mañana prácticamente, los niños sin colegio. Creo que los niños dejaron el cole un par de días antes, pero el viernes los papás todavía no creo que la gran mayoría les hubiera dado tiempo a readaptarse y a tenerlo todo preparado sin saber muy bien qué teníamos que tener preparado. ¿El confinamiento ha traído todo cosas negativas? No, desde mi punto de vista no. Ha habido situaciones que han supuesto una mejora en las familias y una mejora en los niños. Para mí, podríamos decir, he dividido como una serie de puntos de beneficios y perjuicios que han podido surgir o un poco también de lo que nuestros pacientes nos han ido comentando, las ayudas que nos ha ido pidiendo. Un gran beneficio que ha surgido ha sido el aumento del tiempo juntos. Hemos pasado prácticamente tres meses, 24 horas juntos y eso ha sido algo maravilloso, pero sí que es cierto que ha traído un pero con ello y es que no todo el tiempo pasado ha sido bueno. La calidad es algo primordial en el tiempo que pasamos con los más pequeños y con los adolescentes en casa. Y la calidad no siempre ha estado como primer punto en esta etapa que hemos estado viviendo. Entre otras cosas, por el cambio de rol de los padres. Los padres antes eran padres y ahora han tenido que ser trabajadores presenciales o teletrabajadores, papás, profesores, amigos. Esto ha supuesto un nivel de estrés en los padres mucho mayor y al final se ha transmitido en ese tiempo que pasábamos con los hijos, en esa relación. Además, teníamos que intentar marcar como unas pautas a lo largo del día, generar unos hábitos donde ahora papá es profesor, luego papá es papá, luego papá juega contigo y es un amigo. Los niños como los adultos no se relacionan igual con sus padres que con sus amigos, que con sus profesores, que con sus entrenadores o con un conocido. Y al final, el niño, ese cambio entre el tipo de persona que está siendo ahora el padre, el rol que está ejerciendo, sí que les ha costado a la hora de relacionarse con sus padres. Por otro lado, ese aumento de tiempo juntos también nos ha permitido como familia conocernos mejor los unos a los otros. Los padres, y esto creo que ha sido una gran ventaja, hemos dejado de ser un poco papás con mamás taxi que nos dedicábamos a llevarles al colegio, al instituto, a los entrenamientos, a las extraescolares, a casa del abuelo o a casa de un amigo, a pasar tiempo con nuestros hijos, haciendo cosas con nuestros hijos, actividades que no solíamos hacer con ellos. Hemos cocinado juntos, hemos arrasado con la harina, con el chocolate, hemos visto películas, hecho cine en casa, hemos hecho quincanas, hemos acampado en el salón... Todo eso ha sido un tiempo de calidad que nos ha servido para conocernos mejor los unos a los otros y también los niños y los adolescentes a sus padres. Al final, esto también ha traído un poco de dificultad a la hora de plantear límites. Los niños normalmente en casa, salvo un rato o un tiempo que solían utilizar para hacer deberes, estudiar, etcétera. En casa jugaban, chillaban, saltaban. Ahora no podían hacer eso. Papá, mamá, estaban teletrabajando, se tenían que ir a trabajar, tenían que conectarse a clases online, luego desconectarse, hacer deberes, hacer otras actividades... Una serie de hábitos que iban cambiando de actividades a lo largo del día, lo cual ha dificultado también, y esto es una queja, por decirlo de alguna manera, una consulta que han hecho muchos los papás a la hora del establecimiento de límites. Si además tenemos en cuenta que ya estábamos limitados por el propio confinamiento, esto sí que ha traído bastante conflicto en los más pequeños. Ya estoy limitado por el confinamiento y me intentas limitar todavía más en casa. Ahora no puedo chillar, ahora no puedo jugar porque papá o mamá están trabajando, están con el ordenador, tengo que compartir el ordenador con mi hermano para las clases online, yo no le puedo molestar, ella no me puede molestar. Esto ha supuesto también un aumento de las discusiones y de los roces entre los miembros de la familia, lo cual ha aumentado el nivel de estrés en los miembros individualmente, pero también a nivel colectivo en las relaciones intrafamiliares. Por otro lado, esto quizás sería más tendencia, hablando un poco más en adolescencia que en infancia, los papás sí que han consultado mucho sobre los tiempos de conexión, móvil, ordenador, consolas... Los adolescentes están en una etapa evolutiva en la que les toca diferenciarse de los padres y identificarse con su grupo de iguales. Durante el confinamiento no podían tener relación con sus iguales si no era a través de un medio tecnológico. Si a eso le sumábamos las clases online, al final los padres se quejaban de que era una conexión permanente, 24 horas conectados. Durante las clases, la conexión académica y terminadas las clases, la permanente conexión de estar todo el tiempo con el móvil, con el ordenador o con la consola. Lo cual también ha llevado a que los chicos se aislaran todavía más en casa. No había habido mucha consulta, se ha pasado prácticamente los tres meses encerrado en la habitación. Eso también ha supuesto una cierta monotonía que ha podido llevar en algunos casos a apatía y a lo mejor algún síntoma depresivo y ansioso. Que al final ha sido mucho de lo que ha venido a consulta tiempo después. Ahora que llevamos un año, ha sido mucho motivo de consulta referido sobre todo acerca de estos síntomas, junto con la parte de las dificultades que se han observado en las relaciones intrafamiliares. El volver un poco a la normalidad o a estar a la normalidad es otro cambio al que hay que volver a adaptarse de nuevo. Esto en población, por decirlo de alguna forma, no clínica. En población clínica, que voy a cambiar la diapositiva si lo consigo ahora, sí que es cierto que en general se han dado las mismas dificultades, pero hay algunas particularidades. La primera, que fue algo que en principio nos sorprendió mucho, era la mejoría de determinados pacientes. Hablabas con los padres a ver cómo estaban y estaban maravillosos. ¿Esto en qué casos se ha producido? Pues se ha producido en muchos casos en los que el paciente al estar confinado o al estar pseudo confinado, según íbamos saliendo, evitaba las situaciones por las que acudía a consulta, que eran las que les producía un problema de estrés o de ansiedad. O evitaba situaciones o contextos donde se daba ese problema pero que no se daba en casa. Por ejemplo, en la primera situación, una alumna de 15 años con ansiedad social, no tengo que ir a clase, no tengo que enfrentarme al hecho de interactuar con mis compañeros, de presentar un trabajo en público, etcétera. Por lo tanto, mis niveles de ansiedad y de estrés bajan muchísimo porque en casa con las clases online no tengo ese problema. Por lo tanto, me encuentro mucho mejor, vuelvo a dormir bien, etcétera. O patología o circunstancias por las que se venía a consulta, el contexto donde se producía no era el del hogar. Por ejemplo, en el entrenamiento de baloncesto, un chico que se escapa, digamos, de su equipo de entreno, de su grupo de edad para irse con los mayores, por ejemplo, a fumar. Pues como ya no voy al entrenamiento de baloncesto, no hay baloncesto, no me puedo juntar con el grupo de los mayores, no puedo realizar esa conducta porque estoy encerrado en casa. Y por lo tanto, hablábamos con los papás, perdón, y estaba muy bien porque no se daba esa situación y por lo tanto los padres y el chico no discutían por esa situación. A nivel de prejuicios, aquí ha habido varios. Con los padres se le suma a esos roles que comentaba antes, de que pasaban de ser solo papás a ser profesores, a ser amigos, a ser doctores. Aquí también han tenido que ser terapeutas. Y no todos los padres llevaban tanto tiempo en terapia como para saber un poco manejarse ni han tenido la posibilidad de tener contacto asiduo con sus terapeutas. Se han quedado un poco como perdidos y han tenido que ejercer de algo a lo que realmente no están formados, no al 100%. Por muchas pautas que tú trabajes con un padre, al final no es psicólogo, no es terapeuta, no es fisioterapeuta. A esto se le añade también la falta de estimulación, sobre todo en población de menor edad, por ejemplo en atención temprana o algo así. Son muchos los terapeutas o en la terapia donde se estimula de una forma concreta y específica a ese paciente a través de material que no siempre se tiene en casa, que no siempre está disponible, material específico. Por lo tanto, esos pacientes así que han sufrido en muchos casos un retroceso en el nivel al que habían conseguido llegar o la mejoría que estaban alcanzando por esa pérdida de tratamiento. En su desarrollo, en su desarrollo, en lo que se estaba avanzando, se ha visto paralizado y en ocasiones ha habido un retroceso en él. Precisamente por esa falta de tratamiento o de esa continuidad en ese tratamiento o incluso el cambio. Nosotros, por ejemplo, en la clínica sí que hemos intentado mantener a través de teléfono, de Skype, de emails, todo lo que pudiéramos, contacto con nuestros pacientes, con los padres para darles pautas, ver a los chicos a través de la videoconferencia, poder trabajar con ellos y que no se quedaran tan vacíos ni tan perdidos. Pero al final no era lo mismo ni podíamos trabajar con ellos directamente de una forma tangible, sobre todo con los más chiquititos. Por otro lado, ese aumento de tiempo con conexión móvil, ordenador, en estos casos sí que ha habido, a lo mejor sí que se ha podido ver un poquito más de complejidad, a lo mejor un mayor nivel de obsesividad, etc. Y en problemas quizás de conducta, había un aumento de agresividad ante los nuevos límites. Ya no eran los límites que podían pretender instaurar los padres, sino que además el gobierno me limita con un confinamiento, no me deja salir, pero yo quiero salir y había mucho problema, pues chavales que a lo mejor se saltaban en el confinamiento, se iban de casa y los papás pues no sabían muy bien cómo mantenerles dentro o cómo hacer para que la convivencia fuera mejor. Al final, con esa pérdida de terapia, esa pérdida del vínculo y de esa contención que podíamos hacer los profesionales, ha supuesto una merma mayor en población clínica en estos casos que quizás en población general. A nivel de estimulación, antes se me olvidó decir también no solamente el terapeuta per se, sino el material que se usa o incluso estoy pensando a lo mejor en terapias específicas, como pueda ser en asistida con animales o donde se requiera de un instrumental concreto, eso no se puede llevar a casa. Los padres no podíamos indicarles cómo hacer algo a nivel casero que pudieran utilizar y eso ha supuesto una merma para la mejoría y la evolución de esos pacientes. Aún así como en todo, los niños, los adolescentes, los adultos, cada persona vive las circunstancias de una determinada manera, las afronta y se habitúa a ellas de una determinada manera. Los adultos también nos ha pasado, nos hemos visto perjudicados, en otras cosas podíamos ver los pros de esta nueva situación, hemos visto reforzadas otras situaciones, otras actividades y nos hemos sentido mejor en algún momento y en otras ocasiones lo hemos vivido muy mal, ha habido mucha angustia, mucha ansiedad. Al final hemos vivido momentos complicados, algo que era completamente novedoso para todos. Para los niños y los adolescentes es exactamente igual. La cuestión está en intentar quedarnos un poco con lo positivo y esas situaciones que han sido positivas, ese aumento en la calidad del tiempo que hemos pasado juntos, que no se queden en el confinamiento. Intentar seguir sacando ratitos para nuestros hijos de calidad, donde pasemos tiempo con ellos. Si hemos descubierto que nos gusta cocinar juntos, al menos los fines de semana, igual no todos, pero seguro que podemos algún fin de semana cocinar juntos. Si hemos descubierto que nos gustan ver pelis de miedo con nuestro hijo adolescente, pues vamos a ver una peli de miedo con nuestro hijo adolescente más a menudo. No dejemos las cosas positivas en esos tres meses, nos olvidemos de ellas y nos quedemos solamente con lo negativo y ese pesar, ese mal sabor de boca. Aún así, si hemos detectado problemas o han surgido problemas, lo mejor siempre que se puede hacer es pedir ayuda. Antes de que se enquiste, hay que pedir ayuda. No tiene por qué ser algo muy traumático, no tiene por qué ser algo muy complicado y no porque algo sea menor o más leve a nivel clínico, no requieres de ayuda por ello y no tienes derecho a pedirla, a solicitarla y encontrarte mejor y aprender a vivir con esos cambios que a todos nos han sucedido. Muchísimas gracias, Esther. Perdona que he tenido ahí un problemilla. Es que te había perdido, perdona. No, 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 estaba por aquí, pero ya sabes estas cosas del directo que es que siempre nos pasan, pero bueno, no pasa nada. Has dicho cosas muy interesantes. Yo me voy a quedar con una de ellas que me ha gustado muchísimo, que es que aprendamos de todo, que volvamos a dar esos minutos de calidad y estemos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes. Eso me ha gustado bastante. Yo me lo voy a quedar, ¿de acuerdo? Bueno, hemos tenido en el chat como varias preguntas, pero voy a coger una que me ha gustado, me ha gustado bastante. Mira, dice que como en todo cada persona somos diferentes, por supuesto, y los niños y los adolescentes también lo son. En algunos casos la pandemia sí que ha traído efectos positivos y en otros no. ¿Con qué podríamos quedarnos como lo importante? Como con esto que acabo de decir yo, lo del minutito en positivo y que estemos con ellos. Eso es importante y desde lo positivo, ¿no? En este pros y contras quizás el gran pro es quedarnos con eso, con las partes chulas de conocer a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. En los niños quizás hemos hecho cosas más infantiles y a lo mejor es la calidad del tiempo que les hemos prestado, ¿no? Y no solamente llevarles y traerles, sino que hemos estado con ellos y escuchándoles. En los adolescentes, yo tengo mucho papá que me ha devuelto el, conozco a mi hijo, o sea, no conocía a mi hijo, he descubierto que a mi hijo le gustan las pelis de miedo o el baloncesto, que a mí me gustaba de joven y redescubierto este deporte gracias a él y vemos partidos de baloncesto. Eso sería para mí el gran pro con el que quedarse, intentar perdurar en el tiempo con él, ¿no? Llevárnoslo a la pospandemia, a ver si llega pronto y quedarnos. Y si nos centráramos un poco en la parte negativa que ha traído, creo que es importante ser conscientes de que no todo es patológico, ¿vale? No todo lo negativo que ha sucedido, ni porque tengamos ansiedad, no todo es patología grave, aguda, no tenemos que encerrarnos y decir, oh Dios mío, insisto, vamos a solicitar ayuda, que nos echen una mano, salir de aquí, si me he sentido mal en algún momento y ya está, no nos volvemos locos porque nos sintamos mal en un momento, ni los peques tampoco. No, eso es. Yo creo que todos en algún momento nos sentimos mal y ellos también tienen derecho a sentirse mal, por supuesto. Muchísimas gracias, Esther, por tu ponencia. Te despido, pero no te vayas, que luego te espero para la mesa de debate. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí me quedo. Muchas gracias, Raquel. Hasta luego. Vamos a empezar con la segunda ponencia. Son efectos neuropsicológicos del COVID-19 en la población mayor. Vamos a tener con nosotros a David Ferrero García y Alberto Carpio Moreno. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a empezar a hablar primero de David. Él es profesor visitante del Departamento de Psicología de la Universidad de Río Juan Carlos y está realizando una tesis doctoral sobre las alteraciones cognitivas en pacientes con dolor crónico. A mí me parece una tesis muy interesante. Y también tenemos a Alberto Carpio, que él es graduado en Psicología y tiene un máster en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología. Lo he dicho toda la vez. Trabaja como investigador predoctoral en la neuromodulación y la estimulación... Madre mía, es que me habéis puesto unos nombres. Muy difícil. Muy difícil, pero no se practica. Espera, espera, que ya termino de darte toda la titulación. Y la estimulación magnética trascraneal en pacientes enfermos de Parkinson. Esto también me parece impresionante. O sea, que cuando tengáis las tesis terminadas y el doctorado, me lo tenéis que contar, por favor. Bueno, Alberto, David, yo tengo una pregunta que también me está rondando por la cabeza. ¿Cuáles serían los síntomas cognitivos o neuropsicológicos más importantes? Bueno, en relación a las alteraciones cognitivas en COVID más relevantes, podemos hablar de que fundamentalmente las investigaciones se han centrado en alteraciones en la atención y en la memoria, de forma general. Pero cada día prácticamente se van publicando nuevas investigaciones, se va aportando nueva información acerca de cuáles son las alteraciones específicas del COVID y no es sorprendente que poco a poco vayamos conociendo más. Fundamentalmente son esas dos. Pero es bastante probable que aún no se sepa de forma correcta o total cuáles son las alteraciones neuropsicológicas o cognitivas asociadas al COVID. Y esa misma pregunta de qué alteraciones cognitivas se han dado en relación al COVID nos las hemos hecho en nuestro propio grupo de investigación. No sé si lo veis aquí. Este es alguno de los miembros del grupo de investigación, que todos somos investigadores o profesores o ambas cosas, en la Universidad de Juan Carlos, en el campus de Alcorcón. Y fundamentalmente nos ha interesado siempre el dolor crónico, las alteraciones cognitivas del dolor crónico. Actualmente estamos también creando nuevas líneas de investigación, Alberto en Parkinson, otra compañera también en Migrañas. Y el COVID ha sido tan relevante para la vida de todos, también a nivel científico, que junto con el Hospital Universitario de Alcorcón estamos creando una nueva línea de investigación. Y en la que esperamos encontrar o dar o resolver algunas de estas preguntas que se estaban planteando aquí. Os voy a enseñar algunos de los contenidos de la ponencia que vamos a ver entre Alberto y yo. Yo me centraré más en la primera parte de COVID y encéfalo. Nos parecía interesante que supierais o que tuvierais alguna noción acerca de por qué el COVID puede afectar a nivel cognitivo, a nivel neuropsicológico. Estamos hablando de un virus respiratorio. ¿Por qué puede afectar a ciertos procesos cognitivos? Bueno, pues vamos a intentar resolverlo. Alberto ya se centrará en la segunda parte, más relacionado con las propias secuelas. Hablará un poquito más detalladamente que yo sobre las secuelas neuropsicológicas y cognitivas. Hablaremos un poco del COVID y personas mayores, aunque no son muchas las investigaciones aún que hay sobre este tema, pero vamos a dar algunas pinceladas. Hablaremos del COVID persistente, que nos parece también interesante. Unas pinceladas también de rehabilitación cognitiva y algunas preguntas que tenemos ahora sin resolver y que esperamos resolver con el tiempo. Como decíamos, el COVID es una enfermedad respiratoria, fundamentalmente. La principal característica de esta enfermedad son la afectación en las vías respiratorias, fundamentalmente. Pese a ello, se han descrito desde hace un año para acá múltiples secuelas o síntomas asociados que no son únicas y exclusivamente respiratorias. Entre ellos tenemos las secuelas más físicas, podemos hablar de accidentes cerebrovasculares. El COVID, bueno, se está hablando mucho de esto últimamente, pero el COVID también está relacionado con la aparición de accidentes cerebrovasculares, de trombosis, con una prevalencia bastante alta. También fatiga o lesiones en los músculos esqueléticos. También tenemos una afectación más psicológica, hablamos de estrés, ansiedad o depresión. Y bajo el paraguas de problemas neurológicos, aunque bueno, habría que afinar un poco, encontramos una serie de síntomas o secuelas que se caracterizan por una afectación a nivel central del sistema nervioso. Hablamos de encefalopatías, de alteraciones en el encéfalo, cerebro, problemas en la conciencia. Uno de los síntomas fundamentales y más característicos que se producen en gran parte de la población es la pérdida de olfato, la anosmia. Incluso también se pueden dar alucinaciones, fatiga cognitiva. Y lo que más nos interesa a nosotros y de lo que vamos a hablar fundamentalmente es de las alteraciones cognitivas. Alteraciones, como hemos dicho ya, en atención, en memoria, también en velocidad de procesamiento. Todas esas alteraciones cognitivas se pueden resumir en el concepto de niebla cerebral o niebla mental. Ese concepto describe la dificultad del individuo para pensar, razonar, planificar y que tienen una gran implicación en su día a día. Imaginaos que esa niebla mental es esa incapacidad para pensar de forma clara. Y que afecta en el día a día porque incluso cuando tú vas a hacer la lista de la compra, si tienes problemas para concentrarte, para planificar, vas a tener una repercusión clara en ese día a día. Hacer simplemente la compra. No hablo ya de otras situaciones. Fijaos que es interesante esta para nosotros, a nivel científico, esta niebla mental. Porque esta niebla mental también se da, por ejemplo, en algunos de los síndromes de dolor crónico. Nosotros estudiamos fibromialgia y dentro de la fibromialgia hay un concepto que es fibrofog, que es niebla relacionada con la fibromialgia. Un concepto muy parecido a este y en el que los pacientes con fibromialgia lo caracterizan de forma muy similar a los pacientes con COVID, de una forma muy similar. Estos síntomas neurológicos, no solo las alteraciones cognitivas, sino también la pérdida de olfato o las encefalopatías, están en una alta proporción en personas con COVID. Se habla de que más de la mitad de las personas con COVID en España tienen alguno de estos síntomas. No significa que los tengan todos, pero sí que muestran algunos de estos en una, aunque sean leves, pero pueden presentar. Eso, esa prevalencia aumenta cuando hablamos de casos de personas con COVID severo. Hablamos de un 64% aproximadamente. ¿Esto implica que únicamente está presente en los casos graves estas alteraciones cognitivas? Pues parece que no, porque también se han reportado casos incluso cuando hay una ausencia de síntomas respiratorios. Esto no significa que sean asintomáticos como tal, pero sí que pueden tener una sintomatología leve. En esos casos también parecen afectar o aparecen estos síntomas cognitivos. Bueno, y a nivel anatómico, sin entrar en muchos detalles, porque podríamos dedicar una ponencia solo de esto, en este último año se han desarrollado muchos modelos, se han desarrollado muchas explicaciones de por qué el virus puede afectar a procesos cognitivos. ¿Cómo puede afectar al encefal? Bueno, pues realmente es bastante curioso cómo afecta, porque el virus, digamos, de forma por sí mismo, no podría entrar al encefalo, ya que nuestro encefalo está recubierto por una barrera, por una frontera que se denomina barrera hematoencefálica, que lo que hace básicamente es protegernos de tóxicos, de agentes externos que puedan afectar al encefalo. Es bastante hermética esta barrera y la enfermedad de COVID lo que genera es una respuesta inflamatoria, una respuesta inflamatoria natural, necesaria para combatir la infección, pero que también tiene otra cara de la misma monedad. Esa respuesta inflamatoria, excesiva, va a provocar liberación de citoquinas, que es una sustancia que provoca esa inflamación, y esas citoquinas lo que van a hacer es disminuir la frontera que existe, es decir, hacer la barrera hematoencefálica más permeable, y a partir de ahí el virus puede colarse, entre comillas, para acceder al encefalo. Aquí tenéis varias imágenes bastante ilustrativas de cómo puede acceder el virus, fundamentalmente está en el tracto respiratorio, en el epitelio olfatorio, que es una zona de la nariz que está muy cercana al encefalo, aquí tenéis una imagen, está separada del encefalo por esta barrera hematoencefálica y por otras estructuras, al hacer más débil esa barrera hematoencefálica, el virus puede acceder con mayor facilidad. Una vez que ha alcanzado el encefalo, ha pasado la barrera hematoencefálica, el virus no tiene ningún problema para acceder a diferentes regiones, como por ejemplo, regiones del tronco o otras regiones de terminaciones nerviosas, por ejemplo. Eso explicaría en parte la variabilidad de estos síntomas neurológicos, pero fundamentalmente la región más afectada es la región anterior del encefalo, la que va a explicar la mayor parte de los síntomas cognitivos o neurológicos, por la cercanía con el tracto respiratorio. Esta parte es la que iba a contar yo, a partir de esta diapositiva va a ser mi compañero Alberto, que nos dé más información acerca de cómo puede afectar el virus a diferentes aspectos cognitivos o neuropsicológicos. Muchas gracias David, y voy a continuar un poco con esta parte en la que vamos a explicar lo que os ha comentado David de las séculas neuropsicológicas y cognitivas en pacientes con COVID. Como os ha explicado David, el virus al traspasar esta barrera hematoencefálica conecta y tiene contacto con el cerebro. Por lo tanto, vamos a tener déficits bastante importantes y muy incapacitantes, sobre todo en memoria y atención. También en velocidad de procesamiento, en lenguaje y en la función ejecutiva. Todo esto se engloba porque este lóbulo frontal es el encargado de realizar todas estas acciones. Aquí hemos puesto una pregunta un poco para reflexionar todos, en la que queremos preguntarnos a nosotros mismos si estas secuelas se deben al estar en la UCI. Porque, como os ha comentado David, lo normal y el mayor porcentaje de personas que están en la UCI son las que están más graves, lógicamente, y queríamos saber un poco si el haber estado en la UCI y haber estado expuesto a fármacos, haber estado en un respirador, sin movilidad, esto a lo mejor ha podido agravar directamente todas esas secuelas. Pero claro, se nos surge un poco la duda de que, claro, en personas también con enfermedad leve, todo esto también aparece. Entonces, hay que seguir investigando esta parte y tener en cuenta para poder realizar investigación en este sentido. ¿Vale? Y ahora ya vamos a centrarnos un poco más en las personas mayores y COVID porque se ha visto, lógicamente, que han sido las más afectadas en esta pandemia y, como podéis ver aquí en estos dibujos de aquí, tenemos una imagen a la izquierda que sería una neurona, básicamente, recubierta de una vaina de melina. Esta vaina de melina lo que hace es poder transportar la información de manera rápida o lenta. Cuando envejecemos de forma normal, esta vaina de melina tiende a ir haciéndose un poco más débil, un poco más pequeña. ¿Qué ocurre en personas que han pasado la enfermedad de COVID? Que tienen una vaina de melina muy similar o bastante parecida a personas con enfermedad de Alzheimer temprano. Es decir, que podemos encontrarnos personas a lo mejor con unos 50 años, 55 años, con una degeneración neuronal igual o similar a una persona a lo mejor con 80 años que por su estado normal tendría ese tipo de déficit. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que estos daños en el cerebro pueden acelerar la aparición de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, si una persona con 50 años, 55 años, aún es joven y ha pasado el COVID, pues esta disminución en la vaina de melina va a poder provocar o que tenga mayor eficacia, por ejemplo, una enfermedad de tipo Alzheimer, a lo mejor esclerosis múltiple y todos esos temas que aún no se ha visto porque al ser tan reciente todo, tenemos que seguir investigando. Como pongo aquí, la afectación de estas conexiones nerviosas se relaciona con la velocidad de procesamiento, esta vaina de melina que se ve debilitada y que afecta la capacidad atencional y la memoria y esto repercute a su vez sobre todo en las actividades de la vida diaria de la persona. Vale, queríamos también nombrar aquí un término que ya lleva un tiempo acuñándose que es el COVID persistente. Es decir, personas que han pasado una enfermedad y que ha pasado, por ejemplo, unas 5 semanas o unas 12 semanas y aún siguen teniendo todos estos síntomas. O sea, podemos pensar que una persona cuando ya se ha recuperado, estas secuelas se van a ir regenerando o recuperando. Pero ¿qué ocurre? Que como el cerebro es atacado, el cerebro no tiene esa capacidad de defenderse y regenerarse. Es decir, lo que se ha dañado en el cerebro ya es muy difícil que se recupere y necesitaríamos mucha terapia de rehabilitación neuropsicológica, psicológica incluso, física. Como veis aquí, hay un gran número de síntomas que están para la COVID resistente, que siguen siendo los mismos, generales, cansancio, respiratorios, digestivos y sobre todo neurológicos, que serían dolor de cabeza, estanieble mental que os comentaba mi copeno David, que afectaría sobre todo la atención y la memoria. Esto es de lo que más se aqueja en este tipo de pacientes y sobre todo es lo que más hace que en su vida diaria repercuta. Porque como hemos hablado antes, ir a hacer la compra, que se me olvide estar trabajando y no recordar lo que tenía que hacer, todo esto al final a la persona le va a generar un estado de ansiedad e incluso de depresión que debería ser tratado en la parte más psicológica. También hay que tener en cuenta que los síntomas pueden aparecer y eliminarse. Es decir, este virus es un poco así, un poco impredecible en ese sentido y como pone aquí, empeora con el esfuerzo físico y mental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros nos esforzamos a intentar recordar, eso va a generar un estrés en nuestro sistema nervioso que va a conseguir que casi empeore más. Es decir, tenemos que ir a un psicólogo, sería muy importante, o a un neuropsicólogo para que sea capaz de valorar estas secuelas y poder rehabilitarlas. Y llegamos a la parte de rehabilitación cognitiva. Como pongo aquí, el tratamiento debe ser integral, es decir, debe cubrir la parte neuropsicológica para todas las alteraciones cognitivas, la parte física a través de, por ejemplo, como pongo técnicas de relajación, ejercicio aeróbico suave, control de la respiración. Todo esto, ¿qué conseguiríamos con el paciente o la persona? Que la sensación de control de esa situación sea mucho mayor. Por lo tanto, si tratamos la memoria y la atención, vamos a conseguir que la persona tenga una gran calidad de vida o una mejor calidad de vida. Los síntomas aún no sabemos si con el paso de, imaginemos, 6-7 meses desaparecerán, pero bueno, se ha visto que en principio, en bastante porcentaje de población, siguen manteniéndose. Y por último, queríamos indicar unas preguntas que aún no están respuestas por la ciencia ni por la investigación. La primera pregunta sería que si existe un perfil de personas con COVID, con mayor riesgo de sufrir alteraciones cognitivas. Pues en principio, lo que se ha visto por el momento es que son mujeres y de una mediana edad. Pero aún deberíamos seguir investigando en este sentido. La segunda pregunta es que si los síntomas se mantienen en el tiempo o son puntuales. Pues en el caso de personas que desgraciadamente sufren COVID persistente, parece ser que los síntomas se siguen manteniendo en el tiempo. Pero tampoco sabemos si llegará un momento en el que desaparecerá o mantendrán esos síntomas y deberían ser tratados. Luego también, muy importante, ¿qué procesos están realmente alterados? Sabemos que la atención y la memoria están alterados, pero puede ser que también la velocidad de procesamiento esté muy alterada, la memoria de trabajo esté muy alterada, el lenguaje, y eso todavía no se conoce y no se comprende. Y una pregunta final que nos parecía muy interesante decir es que si las vacunas mejorarán estas alteraciones cognitivas. Vimos un estudio muy reciente en Israel que indicaba que las vacunas sí que mejoraban bastante estos problemas cognitivos en algunas personas. Obviamente es un estudio con muchas personas, pero todavía no se puede generalizar a otro tipo de población. Por lo tanto, creemos que es muy importante, sobre todo, vacunarse e intentar encontrar si estas alteraciones cognitivas se rehabilitarían a través de las vacunas. Nada más, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido, la verdad, una ponencia espectacular. Yo a principios digo, no sé si la voy a entender, no la voy a entender, pero me ha encantado. Lo único que, no sé si me ha encantado mucho o no, porque ahora me traes mis dudas, mis cosas, y me habéis hecho que cuando llegue a casa me ponga a leer. Bien, bien, eso está bien. Hay algo que no, que de las últimas preguntas digo, ¿siempre tenemos que estar las mujeres ahí en medio, medio afectadas? Es verdad, ha salido así, ¿eh? Bueno, es que no sé cómo la... Y otra cosa que también era muy importante, que me estaba surgiendo la duda mientras estabais hablando, era si la vacunación, qué efectos traía o no. Pero vamos, la última pregunta que has puesto me la ha dejado muy clara, que es muy importante la vacunación. Eso es. Porque todos tenemos que estar vacunados. A ver si el procedimiento sigue rápido y ya no podemos vacunar todos. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta y ya. Vale, perfecto. No os vayáis, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo debería realizarse la evaluación completa? Para saber qué síntomas nos ha traído el COVID nos ha dejado. Porque a mí lo que habéis dicho, lo del COVID persistente, la niebla esta, me preocupa. Pero bueno, contadme. Vale. Pues una evaluación completa, como he puesto tanto la rehabilitación, debe ser integral. Es decir, debemos evaluar todas las posibles funciones cognitivas alteradas. Tenemos una mentalidad de que solo está alterado la atención a la memoria, pero tenemos que estudiar muchos más tipos. Por ejemplo, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Por lo tanto, la función del neuropsicólogo aquí en este caso sería evaluar todas las funciones cognitivas posiblemente alteradas para poder crear una especie de mapa en el que digamos, vale, lo más afectado es X y X, ¿vale? También la parte psicológica, con mis compañeras psicólogas, lo harían muchísimo mejor. Y seguramente esa parte de depresión, de ansiedad, de ese sentimiento de falta de control de la situación, sería muy importante. Y por último, la parte física. Es decir, esta fatiga, este cansancio, este malestar, también es muy necesario tratarlo, sobre todo con fisioterapia. Vamos, mi conclusión es que los psicólogos y los neuropsicólogos, vamos, sois fundamentales. Y lo tenemos que, en el cuadro médico, lo tenemos que incluir ahí. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y en un momento nos volvemos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la tercera ponencia, la última, pero no por ello la menos importante. O sea que, por favor, la tercera ponencia, que la tengo por aquí. Mujer, salud mental y COVID-19. Y para ello tenemos a Laura Gómez. Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Laura, tú eres psicóloga especializada en población adulta de la Cínica Universidad de Rey Juan Carlos. Diriges el equipo de psicólogos de la clínica. Tienes muchísima experiencia en tratamientos de terapia individual, bueno, diferentes problemáticas psicológicas. Y también es algo que me ha gustado mucho que le he ido aquí, en terapias grupales y terapias de pareja, ¿verdad? Y esto es especializada también en tratamiento de trauma psicológico y del apego. Esto, cuando lo he leído tú y yo, algún día me contarás más detenidamente. Además, también colaboras como docente en el máster psicológico de psicología sanitaria de la Universidad de Rey Juan Carlos, completa. Bueno, Laura, tú hoy nos vienes a hablar de mujer. Es algo que a mí siempre me ha gustado, no sé por qué, pero bueno. Laura, ¿habéis observado en las mujeres en particular alguna causa específica relacionadas con la pandemia y con el confinamiento? ¿Cómo lo hemos afrontado nosotras? Bueno, es verdad que, aunque ahora vamos a hablar de que hemos visto determinados síntomas específicos en casi toda la población, no solamente las mujeres, quizás en algunas mujeres, sobre todo que han acudido a consulta y a terapia, hemos visto que algunas de las problemáticas de los estresores, que ahora voy a comentar un poquito qué es esta palabra del estresor, que ya existían, que tienen que ver a lo mejor con el rol tradicional de cuidadoras, que es verdad que, como os digo, tradicionalmente puede haber existido más en la mujer, o con la sobrecarga. Si eso ya existía en la vida de algunas mujeres, efectivamente la pandemia, el confinamiento, las limitaciones, el teletrabajo, todas estas cosas de las que ya hemos hablado un poquito, sobre todo con la ponencia de Esther y que voy a hablar de también, se han hecho más evidentes, y sobre todo las secuelas, las consecuencias, en el caso de algunas mujeres se han hecho más evidentes. Vamos a hablar, o voy a empezar a hablar ahora de, bueno, cómo está la salud mental en la población general, y enseguida voy a seguir comentando sobre qué ha ocurrido con la mujer, con las mujeres que piden consulta, y que nos estamos encontrando en la salud mental de esta otra parte de la población. Como decía, tanto la crisis sanitaria como económica está haciendo que el impacto sobre la salud mental de la población en general sea muy grande. Estamos viendo como en centros sanitarios especializados, en salud mental como el nuestro, hay una mayor demanda de personas que acuden a terapia psicológica individual, hay una mayor solicitud, ¿no?, de esa urgencia, que, bueno, puede ser gente que a lo mejor ya lo estaba pensando, es algo que creía, consideraba que un trabajo personal podría ser algo adecuado y algo necesario, y la pandemia, el confinamiento, lo ha hecho aún más evidente. Entonces estamos encontrando mucha más afluencia de posibles pacientes y de público. Los síntomas más habituales que nos estamos encontrando en la población en general, y ahora nos centraremos más en las mujeres, son principalmente la ansiedad y la depresión. Estas dos palabras es verdad que de una manera común la solemos pronunciar a todas las personas, no solamente los psicólogos, pero a veces, bueno, puede haber personas que no sepan muy bien a qué nos referimos, con la ansiedad y la depresión. Sí, me gustaría detallarla brevemente para que así si alguien de las personas que nos está viendo se siente un poco identificado, pues que pueda poner solución, o bien por sus propios medios, o buscar una ayuda profesional. ¿Cómo notamos esa ansiedad? ¿En qué consideramos que podemos estar sintiendo ansiedad? La ansiedad es una respuesta de miedo, la emoción fundamental de la ansiedad es el miedo, entonces tengo una respuesta de miedo desproporcionada ante un peligro o un posible peligro. Obviamente el COVID es un peligro real, la propia infección, la infección de los míos, la propia pérdida, la posible propia pérdida de los míos, el hecho de contagiarnos, el miedo que puede dar las secuelas de ese contagio, y también el miedo al futuro, aunque no me haya contagiado yo, o se me ha contagiado, he tenido síntomas leves, o no se ha contagiado nadie de mi entorno, pero sí el confinamiento, las limitaciones que estamos teniendo, hace que tengamos miedo a ese futuro, a cómo va a ser nuestra vida, a cómo va a cambiar, y esa incertidumbre y ese miedo es lo que provoca que tengamos una respuesta de ansiedad. En principio la ansiedad no tiene por qué ser una respuesta patológica, pero es verdad que como decía, si es una respuesta desproporcionada ante un peligro como es el COVID o la posible infección o las limitaciones, pues puede dar lugar a una serie de síntomas que son quizás los que todos reconocemos más, esos síntomas de ansiedad relacionados con las taquicardias, con el nerviosismo, el agobio, esos pensamientos de miedo que acuden a nuestra cabeza, y que tenemos peligro por todos los lados. También estamos encontrando mucha ansiedad concreta relacionada con el miedo, con la enfermedad y con el miedo al contagio, lo que podemos llamar más comúnmente como hipocondrias, es algo que también se está desatando de una manera bastante significativa. Y la depresión, esta palabra que también utilizamos mucho, a que nos referimos con los síntomas más habituales relacionados con depresión, bueno, pues el síntoma estrella, por así decirlo, es el bajo estado de ánimo, es un síntoma muy habitual que no estamos encontrando en la población en general, en particular en la mujer, lo que ocurre que antes de la pandemia también había más mujeres que padecían depresión y más mujeres que acudían a nuestras consultas por depresión, y es verdad que en general en toda la población estos bajones de estado de ánimo, pero que si se traducen en un bajón de estado de ánimo mantenido en el tiempo, muy frecuente y con mucha intensidad, no estamos hablando de un bajón de estado de ánimo, sino que estamos hablando de un trastorno de depresión. Y entonces ahí sí que tenemos que acudir a un profesional para que nos ayude. Nos estamos encontrando, aparte de esa bajada de estado de ánimo, personas que no disfrutan con aquellas cosas que antes disfrutaban, primero porque ya no nos dejan, ya no podemos, obviamente, por cuidado nuestro, cuidado de los demás, no podemos hacer aquellas cosas que antes nos enriquecían, esos reforzadores que llamamos los psicólogos, esas pequeñas recompensas que tenemos a lo largo del día, o en las vacaciones, los fines de semana, están muy limitadas, y ya no disfruto. Además, en caso de poder hacer algunas cosas, no disfruto igual. Estamos encontrando también, muy relacionado con la depresión, sentimientos de soledad. Hay mucha gente que ha tomado más conciencia de este sentimiento. A lo mejor eran personas que ya sentían un sentimiento de soledad y que era una soledad más o menos elegida, o que no la llevaban mal, y no pasa nada porque nos sentamos solos, o porque vivamos solos, o porque tengamos un círculo más o menos pequeño, siempre y cuando yo no lo viva con aversión o no lo viva con malestar. ¿Qué ocurre? Que el confinamiento dio lugar a mucha conciencia de este sentimiento de soledad y a darme cuenta de que quizás no lo estábamos viviendo tan bien como creíamos y que deseamos más contacto, otro tipo de contacto. Este tema del contacto también está siendo muy importante, el que tenemos limitado el contacto físico, sobre todo las personas que viven solas, y bueno, pues desde que somos pequeñitos, desde que somos bebés, el contacto físico es el principal transmisor, el principal comunicador de muchas emociones y de muchos mensajes, por así decirlo, sobre todo cuando no se puede tanto el lenguaje verbal, y lo tenemos muy limitado. Esto no está ayudando, sino que está ocasionando y fomentando esos sentimientos de soledad, de depresión o incluso también de ansiedad. Principalmente estos son los síntomas más habituales que nos estamos encontrando en la población general, por supuesto también en la mujer, en el caso de las mujeres. Entonces, para ir introduciendo un poquito más y para ir profundizando en cómo están las mujeres en cuanto a cómo han influido en la pandemia, en el confinamiento, en la salud mental, podemos hablar de un montón de factores, pero aquí traigo unos factores que son los más relevantes. Algunos tienen que ver con lo que ha comentado Ester, con el tema infantil juvenil, porque en el caso de la mujer, cuando pertenece a una familia, no podemos separar, como esos factores que han ocurrido en la familia entera se han influido también a las mujeres. El primer factor que traigo son, en caso de que las haya, las desigualdades en el ámbito profesional. Si ya las hubiera, cualquier mujer que ya estaba notando esas desigualdades, pues efectivamente con la pandemia, con el confinamiento, se han hecho más evidentes y las consecuencias han sido más perjudiciales. Las cargas de cuidado de personas dependientes, también, todas las cargas que en ocasiones tienen las mujeres, como decíamos, en ese rol más tradicional, en el que habitualmente suele ser la mujer la que más carga puede tener, en el cuidado de los mayores, en el cuidado de los niños, de los enfermos y demás, pues ha sido un factor negativo, porque al final el confinamiento fue un estresor que nos obligó a todos a estar en casa y si dentro de mi ámbito familiar tenía además el cuidado de una persona dependiente, una persona dependiente no efectivamente va a seguir necesitando que le cubramos las necesidades y esas mujeres tenían que seguir acudiendo a esos cuidados, aun con todas las dificultades que ocasionaba el tema de ir a comprar, de los medicamentos, sí, podíamos hacerlo, pero como ya sabemos todos, con las cosas, con largas esperas, con mucho tiempo y con mucha carga de ese cuidado. Respecto a las responsabilidades domésticas o familiares, también es un gran tema en el caso de las mujeres, porque igual en algunas familias donde ya existía esa sobrecarga, donde a lo mejor ese reparto de responsabilidades, de tareas, es más difícil, de nuevo hace un año con el confinamiento se hizo más evidente, estábamos todos en casa, mayores, niños, ancianos, bueno, estábamos todo el núcleo familiar en casa durante más tiempo, con lo cual hay más trabajo por una cuestión obvia, entonces aumentaba la responsabilidad, aumentaba la carga y aumentaba esa gestión. Vamos a ver después de esta diapositiva que ha causado que ha causado todos estos factores, como estamos diciendo. Unido a ese factor que estamos hablando de las responsabilidades está el tema de la conciliación, cómo se ha podido conciliar en las familias la vida laboral, este comentaba antes del trabajo, la vida familiar, había que seguir con un mínimo de funcionamiento familiar y de responsabilidades y la escolar, encima tenemos varios hijos, varios hijos siguiendo las clases también online, o no, a lo mejor había algún pequeño que no tenía ese contacto online, pero de igual, cuanto más pequeño más dependiente es, con lo cual más carga tenemos y más atención requiere, eso unido a si estábamos teletrabajando, pues da lugar a que esa conciliación haya sido bastante difícil. Todo esto ha sido lo que los ecólogos llamamos grandes y potenciales estresores, antes cuando explicaba qué es la ansiedad, la ansiedad como esa respuesta de miedo y esa respuesta desproporcional ante un peligro, da lugar cuando aparecen una serie de estresores, lo que los ecólogos llamamos estresores que son esas situaciones, esos eventos, esas circunstancias que disparan, disparan esa respuesta de miedo, esa respuesta de ansiedad. Ya existían en nuestra vida probablemente estresores, el hecho de estar eso, conciliando como estamos toda la población con diversas responsabilidades, se tenga o no se tenga familia, las personas que a lo mejor no tienen hijos, da igual, ya estamos con una serie de potenciales estresores, pero efectivamente el confinamiento, la pandemia, las limitaciones, la incertidumbre hacia el futuro, que eso es algo que yo creo que tenemos un poco todos, la vacuna ha venido afortunadamente a traernos algo de esperanza, pero la incertidumbre del futuro la seguimos teniendo, todo esto hace que los estresores hayan sido, si me permitís la expresión, un caldo de cultivo muy poco favorable para una salud mental adecuada y positiva. regular esos estresores no ha sido nada fácil. Podíamos tener algunas estrategias, pero como hemos vivido una situación nueva, a lo mejor esas estrategias anteriores que me valían para conciliar el día a día y demás, pues me servían, pero ante una situación nueva a lo mejor no ha sido tan fácil ponerla en práctica y que diera lugar a unas consecuencias positivas. Nosotros, por ejemplo, el equipo de psicólogos que estuvimos trabajando durante el estado de alarma a través del teléfono y nos llamaban personas y nos llamaban mujeres para ayudar, para intentar que les ayudásemos, les diésemos algunas pautas o a veces para desahogarse, también recibió las llamadas de muchas de las mujeres que estaban ante estas situaciones. Incluso con nuestros pacientes de anactivo intentamos seguir online a través de Skype las sesiones, pero a veces justamente se daba esa dificultad que no hay intimidad, no no hay intimidad, intimidad que tenemos en una consulta cuando vamos al psicólogo y cuando aquí estamos con esa persona trabajando presencialmente no se daba en casa por mucho que en este caso esa paciente necesitará la continuación de la terapia, pues no todos tenemos unas casas adaptadas donde si tenemos, si somos 3, 4, 5 miembros en la familia podamos tener la intimidad que necesita y que requiere una terapia psicológica individual. Pero bueno, así intentábamos trabajar con toda la población, trabajar con aquellas pacientes, aquellas mujeres que sí que querían tener esas sesiones online e intentábamos darles pautas porque la principal carga que tenían es ese estrés, el estresor de los estresores añadidos que con los que algunas mujeres ya venían y el estresor de encima ahora estamos todos en casa y tenemos que convivir y se está generando mucho más trabajo que en otros momentos. También nos encontramos que aquellas mujeres que además añadido tienen una profesión en el ámbito sanitario pues siguiendo con el tema del estresor ha sido otro más. Ha añadido a aquellas médicos, a aquellas enfermeras, auxiliares de clínica que también trabajaban en hospitales, centros de salud, residencias. Bueno, pues efectivamente como sabemos estaban en primera línea. Hay otra serie de profesiones que aunque no fueran del ámbito sanitario también sabemos que estaban en primera línea, limpiadoras, supermercados, reconedores, etcétera. Pero efectivamente estamos teniendo incluso también en nuestra consulta ahora nos están llegando ya normalmente mujeres del ámbito sanitario que ya están buscando ayuda porque ya no pueden más llevar una acumulación de un año de poco descanso, de mucho estrés y de trabajo en primera línea. Eso también está siendo un factor negativo de cara a la salud de la mujer. El bajo nivel socioeconómico también influye y cuanto menos recursos en este caso económicos tengo pues menos ayuda de este tipo puedo pedir de alguna manera. Entonces, a lo mejor no voy a poder contar con la ayuda de alguna cuidadora o un cuidador o de alguien que me ayude con las áreas domésticas de casa o a nivel tecnológico. De repente los dos en la pareja teletrabajamos, los niños también se ponen a teleestudiar, las clases son online y necesitamos cuatro dispositivos en casa, cuatro portátilos o cuatro tablets o esto para las familias, para aquellas personas y para las mujeres concretamente con un nivel socioeconómico bajo ha sido realmente un problema porque no teníamos por qué tener esa necesidad en casa y de repente se ha creado un mundo determinado y vamos a contar con unos gastos que en ese mes o en esos meses por supuesto no habríamos imaginado. Otro factor que afecta o que ha afectado es o a bien haber padecido la enfermedad COVID o bien las personas más cercanas de nuestro entorno, por supuesto eso también ha influido negativamente independientemente de los síntomas, obviamente cuanto peores han sido los síntomas, ha sido acompañado de ingreso, ha sido más negativo porque además hay que reorganizar incluso la familia, el funcionamiento familiar en cuanto hay un ingreso hospitalario por una de las personas o si yo como mujer estoy cuidando a un anciano, a mi padre, pues si ese padre ha sido ingresado pues el rol de cuidadora va a ser todavía más estresante que si bueno está en su casa o en mi casa y tengo que realizar los cuidados habituales. Y por último el aislamiento social también se ha puesto en evidencia aquellas mujeres sobre todo mujeres mayores que tenían menos recursos sociales que contaban con una red de apoyo escasa o pequeña ha sido negativo para su salud mental, para el afrontamiento de esta situación, de esa ansiedad de la que hablábamos antes o de ese bajo estado de ánimo. Sabemos en general los psicólogos sin pandemia que el acompañamiento social, la percepción social de que tenemos una red de apoyo adecuada va a ser un factor protector de diferentes síntomas y de afecciones psicológicas. Si percibimos que no tenemos tal red pues va a jugar en nuestra contra para esa salud psicológica. Estos factores que hemos estado comentando pueden causar y han causado en las mujeres pues muchos síntomas que nos encontramos en las consultas o que nos encontrábamos como os comentaba antes en esas llamadas telefónicas durante el confinamiento, durante el estado de alarma que recibíamos. Los principales síntomas como hemos comentado antes son los síntomas de estrés, ansiedad y depresión han sido y siguen siendo los síntomas más importantes. Los sentimientos de soledad como decíamos el darme cuenta que quizás la soledad que sentía no es tan elegida como yo pensaba o no lo llevo tan bien o puede que llevemos bien estar solos durante un tiempo unos días pero claro esos días ese tiempo en el estado de alarma se convirtió en meses en las primeras semanas y luego en meses. Entonces eso fue haciendo milla en la parte emocional de las mujeres y en la salud mental. También nos encontramos con muchos sentimientos de frustración de culpa por no llegar a todo de alguna manera por no llevar esa doble actividad esas multitareas relacionadas con el teletrabajo con la parte laboral pero también con el cuidado familiar con las responsabilidades ese perfeccionismo en el que algunas mujeres vemos en terapia que han sido poco inculcadas educadas de que llegara todo hay que ser hecho por woman se ha puesto mucho más evidente durante la pandemia porque había muchas más tareas en una limitación de tiempo mucho más pequeña y había que resolver ahí en ese espacio entonces nos estamos encontrando también con el problema con el trabajo de esa frustración de esos sentimientos de culpa por no llegar a todo o porque efectivamente el hecho de teletrabajar está haciendo que no pueda atender bien a mis hijos o se atiendo bien a mis hijos pues no estoy conectada a la reunión que me tocaba no estoy respondiendo a los correos electrónicos o no estoy gestionando bien mis tareas de trabajo entonces lidiar con eso está siendo complicado actualmente como mucha gente sigue teletrabajando aunque nosotros por ejemplo ya estamos recibiendo presencialmente en las terapias con todas las medidas de higiene y de seguridad a las pacientes y a los pacientes sigue existiendo este problema porque siguen teniendo que lidiar con el teletrabajo no tanto con el tema escolar pero eso se puso muy evidente en el confinamiento nos estamos encontrando que estas dificultades psicológicas afectan a lo fisiológico dificultades para dormir para descansar ya no duermo el mismo número de horas que antes si duermo no es un sueño reparador noto que estoy mucho más agotado también puede haber problemas alimentarios en general dificultad de la continuidad de hábitos saludables todos escuchamos en el estado de alarma esto de que habíamos abandonado a todos nuestros hábitos saludables que habíamos a veces abusado de ciertos alimentos que no eran más adecuados y a veces hay muchas personas que han utilizado la comida como una manera de gestionar entre comillas poco saludablemente pero de gestionar las emociones la ansiedad la depresión o mientras tomo este alimento por lo menos produjo una serie de emociones agradables pero es verdad que eso está trayendo otra serie de consecuencias más negativas a posteriori como es que nos hemos un poco quedado enganchados a esa estrategia eso bueno pues efectivamente hay mucha gente que lo hizo en el confinamiento pero que después cortó esos hábitos poco saludables y tenemos que tender a hacer eso a no quedarnos en esa gestión con la alimentación el agotamiento que produce también el tener menos reforzadores como decía al principio el que llega al fin de semana ya no podemos planificar lo que antes podíamos hacer ya no podemos hacer esos viajes ya no podemos quedar con un círculo de personas amplio que elijamos libremente ya no podemos ir a determinados sitios que en los que antes era bastante normal y habitual eso produce un agotamiento un desánimo afecta el estado anímico y nos convertimos un poco en autómatas hasta cuando llega el fin de semana no preparamos nada y eso puede afectar negativamente también en ocasiones hemos visto que puede haber habido un abuso de sustancias de alcoholismo de drogas porque bueno pues eso después del confinamiento con todos esos cambios o el alcohol que es la sustancia que todos podemos tener más accesible sí que se vio que hubo un aumento del consumo y que igual que con aquellos alimentos menos adecuados se utilizó para intentar gestionar estados anímicos negativos y luego eso puede haber desembocado en un abuso tanto del alcohol como de otras sustancias y también nos estamos encontrando con dificultades de pareja que algunas de ellas ya estaban de alguna manera naciendo o estaban siendo estaban latentes pero que el confinamiento o ese encierro ha hecho más evidentes y mucha gente está pidiendo tanto consulta para terapia de pareja o no viene uno de los miembros de la pareja bueno pues con ideas que hace un año no se estaba planteando de a lo mejor intentar abandonar a esa persona o que ya no le compensa o se está planteando que su vida tiene que ir por otro lado porque durante el confinamiento pues hubo determinados estresores que no supieron afrontar que no supieron negociar que no hubo una comunicación adecuada cómo podemos ayudar o cómo estamos ayudando cómo hemos ayudado a los psicólogos bueno pues en las consultas nos encontramos desde la pandemia una dificultad en la gestión de emociones como estábamos diciendo nos está costando más gestionar esas emociones y hemos hablado de ellas antes sobre todo la soledad la culpa la frustración el miedo hay mucho miedo como es lógico miedo a corto plazo a medio a largo plazo y eso es lo que produce la ansiedad entonces son las principales dificultades que nos encontramos baja autoestima personas mujeres que ya anteriormente tenían la autoestima un poquito bajita pues esto ante esa sensación de no poder no llego tendría que estar en todo pero al final no me da tiempo da lugar a que se merme aún más esa autoestima es tu concepto principalmente nos encontramos ese patrón de estrés del que hemos hablado antes tenemos un montón de tareas en diferentes ámbitos y si además tenemos un perfil un poquito perfeccionista nos va a costar mucho más que haya cosas que se queden a medias porque admitamos que no llegamos y las dificultades en la relación de pareja estas son un poco las consultas más habituales a grandes rasgos ¿en qué podemos ayudar una terapia psicológica? bueno podríamos hablar muchas horas sobre este tema pero sí para que las personas que nos escuchan tengan una idea sí por lo menos comentar que podemos dar herramientas que existen herramientas para esa gestión del estrés para esa gestión de las emociones que son herramientas que ya entrenábamos con las personas que vienen a una terapia anteriormente y que al final la ansiedad o la depresión que produce de la pandemia es una ansiedad o una depresión que también se puede producir por otros motivos lo que pasa que esto es nuevo para todos está siendo nuevo el afrontar un peligro que además es un peligro que no veíamos cuando veíamos hablar de él no veíamos un virus y que por supuesto pues daba mucho más miedo pero desde la terapia psicológica los psicólogos sí tenemos esas herramientas para gestionar estas emociones de una manera adecuada y también ayudarnos a tener esos pensamientos emociones conductas o comportamientos saludables estos tres elementos es necesario que vayan en la misma línea que cuando yo pienso algo siento y hago estén más integrados vayan en una línea saludable tengamos pensamientos sanos y eso me haga sentir bien y me haga tener hábitos saludables o conductas sanas para mí y por lo tanto para mi mentor entonces lo importante es ver un poquito cómo estoy yo afrontando esta situación si más o menos estos tres elementos van en la misma línea puede haber días que se nos escapen estas situaciones todos tenemos días malos pero es verdad que si vemos que es muy frecuente que esta serie de síntomas o de emociones estaban ocurriendo con mucha frecuencia con mucha intensidad y con mucha duración pues bueno quizás sí que me tengo que plantear la ayuda de un profesional de la salud mental para que me ayude siempre decimos que los psicólogos somos un bastón de apoyo durante un tiempo me ayuda es un aprendizaje de esas herramientas que luego voy a poder utilizar tanto para este tema de la pandemia como para miedos peligros futuros que todos vamos a tener situaciones de incertidumbre que esperemos que no sean como estas eso sí pero al final todos en algún momento vamos a tener problemáticas y dificultades relacionadas con el miedo o con la incertidumbre o no saber que puede ocurrir pues nada más daros las gracias y ahí tenemos el contacto de nuestro servicio de nuestra clínica por si alguien pudiese interesarse muchas gracias Laura me ha encantado toda la ponencia bueno ya me he ido aquí apuntando unas cuantas preguntitas unas cuantas cosas que ahora te iré diciendo y si no tenemos tiempo hoy pues ya te llamaré y ya te preguntaré cosas que está muy interesante a mí lo de bueno has dicho varias cosas pero yo te voy a preguntar una sí que me ha venido también nos hemos conocido nosotras a nosotras mismas y nos hemos dado cuenta nosotras de aquellos factores que teníamos que nos estresábamos pensábamos que sí pero no pero que realmente sí nos estresaban o sea nosotras nos hemos dado cuenta en todo este tiempo ¿no? Sí sí lo he comentado de alguna manera pero sí que es interesante remarcarlo que efectivamente muchas personas se han dado cuenta que había aspectos que estaban afectando ¿no? bien puede ser el tema de la soledad de pareja laboral ¿no? también hay gente que se ha dado cuenta mujeres que se han dado cuenta que no estábamos tan bien en lo laboral o que no no estábamos tan desarrollados o con unas condiciones tan adecuadas como creíamos ¿no? hay diferentes terrenos donde muchas mujeres sí que se pueden haber dado cuenta en este tiempo yo creo que también sacar algo positivo porque siempre tenemos que sacar algo positivo tenemos que ver que ha sido sobre todo el confinamiento total el estado de alarma ha sido un momento también de parar y luego teníamos mucho trabajo ¿no? porque enseguida nos pusimos a adaptar los sistemas para llegar a todo pero ha habido más momentos de parar o llegaba el fin de semana y es que era el fin de semana que no se parecía al resto de días en que teníamos que estar todos en casa lo único que a lo mejor no teletrabajaba eso sí que hay gente que sí que ese era el problema del teletrabajo que se ha ido teletrabajando el fin de semana pero sí ha sido el momento de parar como tú dices de darnos cuenta y de ser más conscientes de cosas que a lo mejor no estaban funcionando no estaban Muy bien ¿qué recomendaciones les darías a estas mujeres que nos están escuchando y que se han sentido identificadas con algunas de las cosas que has contado? Bueno pues principalmente la recomendación que yo haría es saber si tienen el que darse cuenta si tienen esas herramientas de las que hablamos ¿no? para gestionar algunas de las emociones que hemos comentado sin asustarnos de las emociones cuidado que todos en algún momento tenemos que sentir miedo tenemos que estar sentir soledad bajo estado de ánimo algo de tristeza pero sí un consejo que daría es que a la uno mirásemos si se nos está un poco yendo de las manos y a lo mejor paso a lo largo del día demasiado tiempo con esas emociones más desagradables ¿no? entonces bueno es verdad que si ahí vemos que yo no tengo herramientas pues como decía podemos acudir a un profesional pero no siempre es necesario a veces bueno o ayudándonos con alguien que tenemos cercano podemos podemos llevar ¿no? un poco esa situación pero sí creo que tenemos que pararnos más y ver si estamos llevando adecuadamente esas emociones o gestionando esas emociones como decimos nosotros Muy bien muchas gracias Laura bueno ahora mismo vamos a empezar con la mesa de debate con todos los psicólogos y las psicólogas Bueno bienvenidos a todas y a todos me han encantado todas vuestras ponencias tengo un montón de preguntitas que haceros y tal o sea que voy a ir empezando con alguna de ellas vamos a empezar con una que tengo aquí apuntada que es interesante todas las consecuencias que habéis comentado han conllevado a un problema clínico patológico o hay alguna de las consecuencias que como tú últimamente has dicho Laura la podemos a lo mejor solucionar nosotros mismos hablando y yo creo que a lo mejor sacándolo de nosotros ¿no? no sé quién quiere hablar yo creo que no todo ha sido patológico a nivel clínico hemos estado confinados y eso supuso un cambio de la noche a la mañana nos desconfinaron fue otro cambio ahora estamos en este pseudo semipresencialidad laboral escolar grupos grupos reducidos que te cambian un poco cada día tenemos que ir adaptando a nuevos cambios no hemos dejado de cambiar y no podemos dejar de habituarnos a nuevas situaciones eso también conlleva un tiempo no todo es patológico alguno quiere apuntar algo más vale tengo otra pregunta para David y para Alberto para vosotros se está realizando algún tipo de investigación para determinar esas alteraciones que habéis dicho que son cognitivas que han surgido a través del COVID porque me ha resultado interesante contarnos bueno como hemos dicho el COVID como hemos dicho todos el COVID ha supuesto una ruptura en nuestro día incluso en el día a día de la ciencia en general son múltiples las investigaciones que hay encaminadas a explorar múltiples aspectos del COVID y en concreto también el de las alteraciones cognitivas en nuestro caso estamos iniciando desde hace poco más de un mes una investigación con como decíamos con el hospital universitario de Alcorcón y está orientado más en esta primera etapa hacia personal sanitario lo que queremos ver lo que queremos resolver es algunas de las preguntas que planteábamos al final de la presentación fundamentalmente cuál es el perfil de personas que pueden tener una afectación cognitiva cuáles son los síntomas cognitivos o los procesos cognitivos que están más afectados y si hay una diferencia entre personas con síntomas o personas síntomas la idea es iniciar esta investigación con personal sanitario hacer una evaluación neuropsicológica bastante amplia y también estamos explorando actividad cerebral lo que hacemos básicamente es que mientras los sujetos están haciendo una tarea que requiere atención memoria les hacemos un electroencefalograma medimos la actividad eléctrica del cerebro para ver si hay un patrón distintivo en personas con COVID con síntomas sin síntomas o que no han sufrido la enfermedad pero no es la única investigación que se está planteando hay muchas otras vinculadas a otro tipo de procesos y previsiblemente en los próximos meses veremos un aumento de las publicaciones que van en este sentido seguramente Muchas gracias una de las cosas que os habéis dicho bueno a mí me ha surgido la pregunta de que cómo podemos disminuir todos estos efectos que nos ha causado el COVID a nivel neuropsicológico enlazando con lo que estabais comentando porque habéis comentado que si nosotros hacemos el esfuerzo o sea si hemos sufrido el COVID y hacemos ese esfuerzo de intentar pensar recordar todo esto nos o sea puede ser contraproducente entonces ¿cómo podemos hacerlo para poder recuperarlo? Pues sobre todo como has dicho ese esfuerzo al final lo que genera es como un estrés cognitivo que lo que no nos permite es seguir mejorando entonces lo mejor y lo más importante es acudir a un profesional a un neuropsicólogo que sea capaz de determinar a cada persona una intervención mucho más específica y más individualizada porque si nosotros en casa podemos leer vale es bueno hacer memoria ejercicios de memoria y lo hacemos sin un control de una persona con más experiencia lo que vamos a conseguir es estresar nuestro sistema nuestro sistema nervioso central y quizá no consigamos los beneficios que realmente queremos entonces por eso remarco mucho lo de acudir a centros especializados para que sean capaces de determinar un tipo de intervención mucho más individual y para cada persona perfecto o sea es como si hubiésemos tenido no lo sé bueno yo por ejemplo este pasado verano me rompí el tobillo entonces no podía hacer todos los ejercicios que a mí me gustaría sino que todos aquellos que me mandara el médico o sea que con este caso es exactamente lo mismo son aquellos ejercicios que vosotros como neuropsicólogos son los que determináis que no nos vengamos arriba que hablemos los primeros que vayamos a esa atención profesional ¿verdad? Sí, correcto Pues yo me lo dejo apuntado Muy bien Tengo también otra preguntilla que nos han ido surgiendo que nos han ido pasando vosotros y vosotros la falta de socialización que hemos tenido sí que nos ha afectado a todos y a todas pero esa falta de socializar sabéis que cuando somos jóvenes cuando hemos sido más pequeños ¿cómo les han afectado a ellos y qué consecuencias van a tener en ellos o van a generar? Ah, vais a dejar a mí Esa, sí, sí vamos si quiere contestar otro pero yo creo que va para ti Esther Nos ha afectado y a los pequeños y a los adolescentes les ha afectado y la adolescencia que me he contado antes es un punto evolutivo es una etapa de diferenciación de los padres donde empiezas a identificarte más con el grupo de iguales seguro que aquí hay papás que se identifican con la verbalización adolescente de tú no tienes ni idea no sabemos de qué va el mundo solo ellos y sus amigos entienden y la falta de conexión y de interactuar con sus iguales les ha afectado y mucho les ha llevado a aislarse más en casa encerrarse más en la habitación como un confinamiento dentro del confinamiento y también les hace es una etapa en la que la exploración de los límites también es lógica es normal y toca pasar por ella pero ahora con tanta limitación también parece que como que hay unas observaciones es intentar saltarse los límites si puedo quedar con cuatro amigos pues yo quedo con 25 y eso también ahí supone un conflicto a los niños también les ha afectado somos seres humanos somos seres sociales necesitamos de los otros para apoyarnos para relacionarnos para aprender para estimularnos y eso sí que ha sido algo que se ha notado mucho si en población general si en población clínica que tenía alguna dificultad en este ámbito se ha notado mucho más muchas gracias Esther y enlazando con lo que acabamos de escuchar o con la pregunta que yo os he hecho ya no solo me enfoco en los jóvenes o en los niños sino en nosotras cómo nos ha afectado esta falta de socializar porque claro se hablaba mucho del síndrome de la cabaña es cómo nos va a afectar vamos a poder volver otra vez a ser tan sociales vamos a quedar a por un café esas cañas de los fines de semana vamos a dar una vuelta no sé a un centro comercial o simplemente a pasear o voy a ver a mi madre voy a salir con ella a pasear cómo nos va a afectar todo eso en el caso de personas adultas y en mujeres tanto en mujeres como en hombres en hombres también nos está afectando pero es verdad que nadie sabemos porque es la primera vez que vivimos algo así nadie sabemos cómo va a afectar al futuro pero sí que el no saber como decían antes genera mucha incertidumbre y esa frustración de no conocer de no saber si esto va a ser un cambio permanente si va a haber algunos cambios que han venido para quedarse puede causar mucho malestar si somos personas que anticipamos más a nivel cognitivo a nivel de pensamiento pues eso pensamos en cómo vamos a estar dentro de un año si voy a poder relacionarme con los míos de la misma manera si voy a a poder dar un beso un abrazo sin miedo incluso a desconocidos algo tan habitual de nuestra cultura por ejemplo que era darnos besos y abrazos ante las presentaciones es verdad que no sabemos qué va a ocurrir con todo eso yo remarcaría la incertidumbre cómo nos está influyendo la incertidumbre de ese futuro que es aún más impreciso sí caro pero sí pero sí el hecho de no socializar claro que también está aceptable como decía antes él no puede planificar él no puede hacer nuestros planes sociales habituales sí que yo aquí añadiría una recomendación como me preguntabas antes y es que intentemos todos planificar durante la semana el fin de semana con actividades como hacíamos antes no podemos hacer las mismas actividades no puedo planificar un fin de semana igual que antes pero sí el que tengamos incentivos y que vayamos cambiando un fin de semana a otro con diferentes actividades pues voy a dar un paseo a la sierra quedo con tener las personas en la calle con distancia con mascarilla con enseñanzas adecuadas pero tengo contacto con esas personas las veo hablamos no solamente por videollamada o por teléfono sino que miro a esa persona a los ojos y bueno pues cuando llegamos a casa si hacemos ese tipo de actividades vamos a encontrarnos un poco mejor y actividades que tengan que ver con la socialización siempre y cuando cumplamos las medidas de seguridad y todo esto en la población mayor a mí me preocupa todos tenemos a nuestros padres nuestras madres nuestros abuelos que estaban acostumbrados a salir aunque solo fuese a comprar el pan o a juntarse por sus amigas a dar un pequeño paseo ¿cómo les está influyendo? porque yo sí que he notado quizás que la población mayor al estar acostumbrado a salir a tener más contacto se han sentido como más no sé cómo expresarlo no sé si decir retraídos pero sí como que se quedan más en casa como ellos que ellos tienen aún más miedo a salir ¿cómo creéis vosotros y vosotras que ha influido en la población mayor? Bueno a nivel neuropsicológico o cognitivo yo creo que les ha afectado bastante estamos hablando de que una parte importante de nuestra vida es la vida social cuando tenemos una afectación social se ve influido en nuestro bienestar físico y mental nos ha afectado a nosotros que hemos podido tener más herramientas tecnológicas fundamentalmente para estar en contacto con con nuestras familias nuestros amigos en personas mayores que pueden vivir solas y que exista una brecha tecnológica para comunicarse con familiares o amigos yo creo que que ha habido una influencia importante sobre su estado físico y mental de forma yo creo inequívoca además es algo que has aportado tú también Raquel que ya no solo existe ese momento puntual del primer estado de alarma sino el miedo que se ha generado y que aunque aunque la persona pueda salir ya a la calle por miedo no lo hace y estamos al final incidiendo aún más en la afectación física y mental que tiene esa persona mayor muy bien la verdad es que para mí ha sido esclarecer yo creo no sé estaría aquí casi todo el día o toda la tarde hablando con vosotros y preguntando dos cosas porque no sé se me ha surgido un montón de cosas también que os quería hacer bueno algunas unas últimas preguntas que sé que al público le está gustando bastante vuestras intervenciones sobre yo sé que os voy a preguntar así en general sobre la intimidad porque yo creo que ahora hemos perdido un poquito la intimidad en casa cuando nos hemos estado confinados no hemos tenido nuestros momentos nuestras no sé porque yo no sé yo creo que vosotros y vosotras os pasará también que os gusta ese momento de sentarme sola en el sofá ver a lo mejor ese programa de televisión que me ha gustado coger el libro y estar y leerme un capítulo y tener un momento para mí eso cómo nos ha ido qué nos ha provocado en nosotros no sé si algunos de bueno vosotros lo habéis sentido en algunos de de vuestros pacientes que me contáis yo sobre todo con con el tema de Laura en las mamás lo que ya comentaba ese sobrecuidado ya 24 horas de los hijos incluso si conviven además con algún abuelo en casa si alguien se ha tenido que confinar además en alguna habitación la pérdida de espacio personal y el sobrecuidado esa falta de tener lo que tú decías un momento para mí para mi libro para si no es por uno es por el otro si no es en un sitio es en otro si yo estoy viendo la tele hay alguien que está en una videollamada de whatsapp o zoom o algo hablando mi hijo adolescente con los amigos o con quien sea y al final es como hemos usado mucho el chándal pero casi que con tanta cámara adelante igual no puedo estar cómodo en casa ¿no? Sí, eso es lo que nos ha pasado a todos que nos han pillado y por el chándal pues a doble ¿no? de me he visto por arriba pero no me he visto por abajo sí, eso ha sido increíble sí, sí ha habido una total cérdida de intimidad y mucha de la gente que acuda a consulta claro que lo que lo comenta ¿no? y que a veces de determinadas situaciones sigue si por ejemplo los dos miembros de la pareja están trabajando que hay muchas familias donde llevamos a los niños al cole porque a lo mejor sí que es más presencial o sin presencial pero nos vamos los dos a teletrabajar a casa y volvemos a compartir el espacio incluso el trabajo antes era un momento para personal ¿no? para cada uno luego podíamos llegar a casa y contarnos que te la iría más o menos dependiendo de lo que nos apetezca pero ahora pues es casi inmediato en aquellas personas o parejas o que hay varios miembros de la familia teletrabajando es un contacto directo y no hay el momento de la intimidad ni siquiera del trabajo ya por supuesto aquello que estabais comentando momentos de ocio de descanso donde quiero no escuchar nada en casa y es muy difícil porque se está haciendo muy difícil y por supuesto pues vuelve a ser otro estresor más con el que hay que lidiar muy bien muchísimas gracias yo no sé si ya por último queréis puntualizar algo más decir algo que os haya quedado en el tintero y queráis decir ¿estamos abiertos todavía? ¿no? en principio todo bien sí sí eso que decía que en principio por nuestra parte al menos creo que todo bien bueno pues entonces yo a mí solo me queda agradeceros todas las ponencias que hemos tenido esta tarde ha sido increíble tener los psicólogos psicólogas neuropsicólogos no más vais a decirlo más no 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 o sea que muchísimas gracias muchísimas gracias también por vuestra brevedad por vuestras respuestas a esas preguntas a mí me habéis generado más y vamos creo que al público en general también le habéis generado alguna otra pregunta y habéis resuelto muchísimas dudas o sea que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima muchas gracias 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 bueno pues esta ha sido la decimocuarta feria de la salud yo como conclusiones sí que me ha apuntado aquí unas cuantas que creo que a todos y a todos nos gustaría tener o sea que voy a ir diciéndolas poco a poco seguro que me dejo muchas pero bueno la más importante creo que lo han dicho tanto Alberto como David que es la vacunación creo que es muy importante ya no solo a nivel neuropsicológico sino a nivel general es importante también me he quedado con con esa intimidad que no hemos tenido que bueno que tendremos que ir mejorando con los estresores o sea eso es algo que no no sabía yo que lo teníamos ahí pues sí los teníamos y muchísimos nos hemos dado cuenta nos hemos conocido algunos unos poquitos más hemos conocido a nuestros niños eso me ha encantado porque es cierto y vamos a ver el lado positivo de todo esto yo creo que el lado positivo es que hemos convivido muchísimo más con nuestra familia más cercana los hemos conocido cosas que antes que con el estrés del día a día no hemos podido y creo que eso ha sido muy importante hemos llegado a conocer a nuestro entorno creo que es el lado positivo nos vamos a quedar con ello con que más también tengo aquí apuntado la frustración de las mujeres bueno eso es algo que siempre tenemos nosotros no lo podemos evitar pero bueno seguiremos trabajando en ello y yo creo que la conclusión con la que me he quedado yo y seguramente que muchísimos de los que nos estáis viendo es que los psicólogos y las psicólogas los neurólogos y las neurólogas las tenemos ahí los tenemos que meter dentro de nuestro cuadro médico están para ayudarnos y para darnos muchísimas pautas y para internarnos a nosotros mismos incluso también entender a nuestros hijos nuestras hijas nuestra pareja nuestros padres nuestros padres nuestros amigos también o sea que están ahí para ayudarlos y por supuesto ellos ya nos han dicho que están están en la clínica universitaria de Río Juan Carlos yo les invito a todos que puedan ir a verlos incluso yo también seguramente que me pasaré a verlos porque me han encantado y tengo un montón de preguntas o sea que muchísimas gracias os invito a la feria que tengamos el año que viene ya os iremos anticipando unos meses antes de que lo vamos a hacer pero os emplazo para el año que viene de que lo vamos a hacer Gracias.